Realmente yo creo que siempre estuve vinculada a la música, siempre me gustó un montón, pero no de manera profesional y de hecho empecé a estudiar en la universidad una carrera. Y empecé estudiando educación primaria y lo terminé, pero justo cuando acababa de terminar la carrera me presenté al casting de Operación Triunfo y llegué hasta el casting final y eso fue como un impulso para tomarme más en serio toda esta parte más musical en mi vida y empezar a estudiar un poco más de música, empecé a estudiar producción y decidí sacar a la luz las composiciones que tenía y empezar a tomármelo un poco más en serio. Es una canción que escribí este verano y tenía muchas ganas de sacarla porque me representa bastante en este instante de mi vida y bueno, hasta ahora de todas las que hice creo que es la que más me gusta y seguramente sea también por eso, por sentirme en este mismo momento identificada con lo que cuento y trata un poco de estar buscando y centrándome en todo el ámbito musical que a veces es complicado y lo que conlleva dejar atrás el poder perseguir tu sueño y a veces pues dejamos atrás a la familia o algún otro tipo de relación y la distancia a veces es complicada. Entonces viene siendo un poco esto. Y también Cómo dormiste bebé es un poco un homenaje a la canción de Relsby de Cómo dormiste que fue una de mis canciones favoritas en su momento y que también formó parte de mi casting de Operación Triunfo que como dije antes pues al final fue como un punto clave en mi vida para decir, dedicarme a esto. Entonces al final es también un poco un homenaje a eso. Como habla un poco de la distancia y del tener que irse, me parecía buena idea representar lo que es irme en el avión pero a la vez no quería una imagen melancólica. Todo lo contrario, como un amanecer bonito que es como el comienzo de otra etapa. Uf, pues claro, a ver, sería un placer hacerlo con Relsby, apuntando alto por supuesto. Sí, supongo que sería la colaboración soñada para este tema. No, en este momento estoy sacando singles pero sí que me gustaría en un futuro poder presentar un proyecto más largo con algún tipo de estética que me represente y canciones con una relación entre ellas. Pero de momento son solo singles. Pues hago pop urbano pero sí que es cierto que también me representa algo más acústico, algo más íntimo y supongo que intentaré mezclar estos dos estilos a lo largo de lo que voy a ir presentando próximamente. Sí, la verdad es que sí. Me gustaría que fuese un poco menos pero entre estar atenta a TikTok y a Instagram sobre todo y estar subiendo contenido para ir promocionando lo que estoy haciendo, al final eso me lleva entre que subo un vídeo ya me quedo y empiezo a ver otros y aunque a veces sirva un poco como inspiración también para crear después yo lo que quiero publicar muchas veces es puro ocio y se me va el tiempo. Pues es Aldara con dos Ds y en Instagram entre las dos Ds lleva un punto. Entonces es así. Mi nombre original es Aldara con una D sola y pues quería darle como un toque también para diferenciar lo que es mi vida personal de mi vida artística y como con dos Ds me parecía cool y que además se lee de la misma manera pues era un poco conservar mi identidad pero darle un toque artístico también. No, la verdad es que soy la única que se dedica a la música pero es cierto que dentro de mi familia hay muchas personas a las que se les da bien cantar, por ejemplo mis abuelos por parte de Padre cantan muy bien y siempre tuve algún vínculo relacionado con la música en mi familia pero nadie se dedica profesionalmente a ello. No, no está ahora mismo en mis planes la verdad, aunque nunca digas nunca. Hace dos días porque estuve en el Festival B en Barcelona entonces al final estuve en un fin lleno de conciertos. Hace media hora porque acabo de comer una hamburguesa. Hoy fui por las tiendas pero no compré nada entonces diría que hace dos semanas. Pues hace un montón de tiempo, yo creo que hace un año que me fui de viaje al sur con mis amigos. Madre mía, una carta. Por el cumpleaños de mi mejor amiga, hace un mes. Seguramente de muy pequeña porque nunca hago puzzles. Nada, hace cinco minutos seguramente antes de empezar esto. Pues era la primera vez que grababa un videoclip entonces lo hice con mis amigas y nada, fue una experiencia muy guay porque además lo grabamos en el centro de Barcelona con los pocos recursos que teníamos y llevábamos una mochila guardando pues las chaquetas y algún recambio para el vestuario y la apoyamos en un momento mientras estábamos grabando y pasó una persona, se nos llevó la mochila y salimos corriendo. La cogimos finalmente, o sea, fuimos capaces de recuperarla pero casi se la llevan, vamos. No, no están mis planes ahora mismo. Seguramente salga un Lyric Video dentro de nada pero de momento no tengo pensado sacar videoclip. Pues en este caso los productores fueron Teca y Rally. Teca es una persona con la que estoy trabajando bastante y las demás canciones están producidas por Lensby. Bueno, sí que en alguna ocasión he escrito canciones para otros artistas pero ninguna se ha publicado de momento. Que puede ser una experiencia para disfrutar de la música, que al final pues yo hago música para hacer disfrutar a los demás y para transmitir mensajes con los que los demás se pueden sentir identificados. Al final en conciertos es como una manera más íntima y más real de vivir la música. Entonces les animo a que vengan porque seguro que se lo pasan bien. Mi sueño era poder tener la oportunidad de sacar música y disfrutar con ello y lo estoy haciendo. Entonces por esa parte creo que es lo primero que he cumplido y para mí era ya lo principal. Y mi sueño es vivir de la música. No pido tampoco llenar estadios, obviamente ojalá, pero mi objetivo es poder vivir de esto. Próximamente estaré sacando singles, de momento no voy a presentar ningún proyecto grande pero sí que estaré haciendo música y están a punto de salir cosas muy guays. Muchas gracias por la entrevista, yo soy Aldara, espero que os haya gustado y un saludo para Wow, Miau y más.